Saludos roleros, está con ustedes Pirata Negro Una vez más, ha pasado mucho tiempo desde una reseña Pero bueno, ya estoy aquí con mi opinión Porque básicamente es así como lo quiero manejar Lo que voy a hacer es estar haciendo reseñas en un formato libre O sea, simplemente lo que se me ocurra, lo que tenga en la cabeza en el momento donde haga el video Solo voy a alguna reseña, algún tema rolero, alguna historia Así como lo he venido haciendo Pero pues ya si quieren que la reseña esté más trabajada Que haya un proceso de reflexión profundo O por lo menos con más tiempo Lo van a poder checar en mi blog Que es el de 9 mundos Ya voy a poner enlace en el video, obviamente Y ahí van a poder estar leyendo cuando realice reseñas mejor trabajadas En este momento de lo que quiero hablar es del juego De De Sombra del Señor Demonio Como parece que lo llaman en español O Shadow of the Demon Lord En inglés Es un juego El cual me ha estado como Generando Pues diferentes reflexiones Ahora sí que Es una propuesta compleja Es difícil hablar del juego Porque No es tan simple como decir que Ya, ¿no? O sea, como que es lo que siempre había querido O algo similar Me gusta mucho el juego Disfruto He disfrutado varias partidas con él De momento todavía hasta niveles medios El grupo con el que me encuentro Ha llegado hasta nivel 4 Entonces más allá No podría decir Ahora sí que no Obviamente no he jugado tanto el juego Como Lo que es Este Las ediciones de De quinta edición Lo que es D&D Quinta edición O lo que han sido sus Otras múltiples ediciones De D&D No lo he jugado hasta ese Punto Pero pues todo lo que Todas las experiencias que he tenido Con el juego Con el título Me han resultado Satisfactorias En gran parte Este Solo podría decir que El título Tiene el problema como De que siento que Parece sencillo Pero guarda elementos Que lo van haciendo complicado De una forma Extrañamente acelerada No sé si me logre de entender Bueno para empezar Shadow of the Demon Lord Es una especie de hack De D&D Quinta edición Tiene las reglas muy reducidas Pero tiene un sistema De creación de personajes Similar a lo que Fue Warhammer Segunda y primera edición Esto que quiere decir Que según vaya siendo El nivel de tu personaje O las habilidades que tenga Va a tener opciones De trabajo Lo cual Significa que Va a haber una Una atención Al multiclaseo Que no hay en varios Títulos Incluso en D&D Esta Esto es lo del Multiclaseo Si se ha manejado Se ha manejado Especialmente Me parece que Desde segunda Lo que es este Tipo de desarrollo Del personaje De sus características Y también Obviamente en tercera Se cambió Pero es muy diferente O bueno Es todavía más Moldeable en sistemas Como Warhammer O como en Shadow Sostenible Lord Porque realmente No hay muchas No hay muchas Restricciones Para hacer diferentes Clases Y puede llegar a ser Un enorme número De clases En Shadow Sostenible Lord Ya que pasa Las clases básicas Que son como Las que se esperan De cualquier juego De rol Bueno De cualquier juego De rol De fantasía Clásica Lo cual sería Clérigo Ladrón Guerrero Este Mago Ya pasando De ese punto Ya se llega A lo que es Este A lo que es El nivel Experto Que te abre El panorama A 20 clases Diferentes ¿No? Y si son Si son un buen Número de clases Si es realmente Significativo Y ya que pasas De ese nivel Ya estamos Entrando En lo que es Este En lo que son ¿Cómo se llamaría? En lo que es El nivel maestro Que ahí ya son Igual Otras 20 clases O más Eso sí O sea Existe una mayor Posibilidad De Variar Tu personaje Lo cual En cierta forma Lo acerca mucho A lo que es Este Pathfinder En el sentido De que cada nivel Te ganas Por lo menos Uno o dos Talentos ¿No? Aparte De lo que te dé Pues este Tu clase De personaje ¿No? Entonces básicamente Podríamos decir Que en ese sentido Se asimila Se empieza a asimilar De una forma Rápida A la complejidad De Pathfinder Claro No llega hasta ese punto Porque solamente Son 10 niveles ¿No? Y porque hay muchas cosas Que te permiten Llevarlo con calma No hay Un sistema De experiencia Rígido Como en todos los juegos Que he mencionado Incluso Warhammer Aquí la experiencia Funciona de otra forma En el sentido De que solamente Solamente Lo único Que tienes que Que hacer Como narrador Es decidir En que momento Suben de nivel Y eso es todo Pues no No tiene que haber Un conteo De nada Ni ninguna situación Por el estilo Y la forma En la que Vas a plantear Los combates O todas las situaciones Ya viene en la sección De narrador Como los daños Sugeridos Para en relación Al nivel O sea Si son Si son clases Novatos Si son nivel 0 Si son expertos Si son maestros Así como el tipo De combate sugerido Pues no Porque los enemigos Si tienen un nivel De experiencia Un nivel de dificultad Por ser una manera Y ya ahí en la tabla Te dice Ok Si tus personajes Son de este nivel Ponles un enemigo De este nivel Hasta de este nivel ¿No? Si le subes Este Es posible Que los mates ¿No? Y ya O sea Y es muy Es extremadamente simple Y de momento Me doy cuenta Que Bueno Extremadamente simple Como viene ¿No? Como viene En el libro En el manual Pero me doy Dando cuenta Que es básicamente Lo mismo que quinta edición O sea Es un elemento De referencia No es para tomárselo Muy en serio La verdad Eh Es como Pues Cualquier otro De estos títulos Por decir una manera ¿No? O sea Hay cosas que están bien Bueno Que suenan bien En el papel Pero pues A la hora De la hora Pues distan mucho De ser tan funcionales Como debieran ¿No? O parecieran O tuvieran que ser Porque A la hora De la hora Si deja Bastante Que Desear Eh Ahora si que es Algo puramente Este Como se puede decir Pues algo puramente Referencial Porque si me ha sucedido Que a nivel bajo Eh Lo sigo de forma estricta Y un combate Que era un combate normal Acabó con todo el grupo Que era un grupo De tres ¿No? O sea Y hice el cálculo Para hacerlo bien Y de todas maneras El grupo Pues Termino Pues siendo barrido ¿No? O sea Realmente no hay mucho Que decir al respecto Pero por el otro lado Esto no quiere decir Que el título sea mal O algo por el estilo Simplemente quiere decir Que tiene problema Que tiene pues Prácticamente cualquier Juego de rol Que es este Que lo que Viene en teoría Pues ya cuando Se aplica en la realidad Pues si Siempre cambia Porque hay demasiados factores Que van a cambiar ¿No? O sea El clima La situación de los jugadores Si los jugadores Son novatos Son expertos Sobre el Sobre lo que están jugando O no Pues Siempre se la va a pasar Este Cambiando la situación Porque este Pues porque así es la Así es la cosa ¿No? O sea Si te topas con jugadores Que ya conocen muy bien Lo que hacen sus personajes Los talentos Y todo Van a saber explotar bien Van a saber Como estar equipados Y Y no hay problema en eso Pero bueno También lo que surge Con este tipo de jugadores Es que luego son jugadores Que Básicamente Solo se enfocan En este En jugar Mecánicamente Y no les interesa Lo demás ¿No? Lo cual este Lo cual pues tampoco Es tan bueno ¿No? O sea También tiene También tiene sus Elementos Negativos Entonces pues Este Pues ahí está ¿No? O sea Ambas cosas Tienen su lado bueno Y su lado malo ¿No? Tanto los jugadores Novatos Que tal vez Pueden tener muchos problemas En saber usar a su personaje Pero pues también Tienen un estilo de roleo Y un estilo de juego Un poco más libre No tan Tieso No tan centrado En que Tengo este número Y me saqué 20 Así que lo tengo que convencer ¿Y qué le dices? Ah No sé Me saqué 20 O sea Hay que combinar Las dos cosas Pues es excelente Que sepan Cómo ser su personaje Pero pues también Sepan Cómo es su personaje Dentro del mundo del juego ¿No? Dentro de lo que es el role ¿No? La parte del juego Está bien ¿No? Pero pues ahora sí Que ese es un problema aparte Eh Aparte de Todo eso También algo Que no me gustó Mucho del juego Es la ambientación Que yo siento Que sí es oscura En la estética Del libro Pero no es muy oscura Dentro de la ambientación Como tal Hay personajes Como por ejemplo Los clockworks Que son especies De elementos Mecánicos Como La figura Que estamos viendo Este Que pueden Este Ser usados Por los personajes Y básicamente Tienen una historia Oscura Como que son Almas Extraídas Del infierno Que son usadas Para trabajo forzado La mayoría de las veces ¿No? Entonces se da a entender Que pues Vives en una sociedad Que pues bueno Ni siquiera Cuando mueras Vas a poder descansar De la esclavitud ¿No? Y sí ¿No? O sea Todo el trasfondo De los clockworks Suena muy interesante Pero a la hora Pero a la hora Ese trasfondo Se centra Únicamente En el apartado De creación De personajes O sea De la raza Que aquí llaman Herencia O no sé qué Herita Es una cosa así No me acuerdo muy bien Este Pero que a la hora De la hora Cuando ya Se habla De Otro Temas O sea Ya no vuelve a aparecer O sea Hay alguna Pequeña referencia Por ejemplo Hay un tema De lo de los orcos Que acaban de dominar Una sociedad Que los esclavizó Que es el imperio De los humanos Pero pues Al final De que lees todo Pues te quedas Bueno Esto es como Espartaco Pues que se juegan A los humanos ¿No? O sea Los explotaron Por siglos Pues que Que esperan ¿No? Y tampoco es como Que se dejen claro Como que Que están haciendo Los orcos ¿No? No están dejando en claro Oh no Este Ambas ha sido pueblos Y Se la pasan No sé Comiéndose A todos los bebés O alguna cosa así rara No O sea No No viene nada de eso Simplemente O sea Dentro del propio libro Dicen que no quieren Como ser tan explícitos Porque pues ya Es cosa del narrador Que lo llene ¿No? Pero llega a ser Un poco desilusionante Porque al final La magia El trasfondo De algunas razas Tal vez Una que otra aventura Si da a entender Que estás en un mundo oscuro Pero la ambientación No da a entender nada La ambientación Solamente da a entender Que hay una rebelión orca Y que es posible Que haya problemas A futuro Y ya O sea Porque así como que digas Ah es el fin De la humanidad O algo así Como todo el tiempo Sucede en Warhammer Realmente no O sea No pasa eso Pues X ¿No? Te vas a entender Que pues la situación Es complicada En el panorama Y eso es todo ¿No? O sea Da Da un poco Lo mismo Y ya Eso Eso sería Pues la forma En la que manejan Lo oscuro Dentro de este título Lo cual Si me parece Muy triste Porque pues Tomando en cuenta Las O sea El tipo De ambientaciones En las que se basa Pues uno esperaría Que estuviera Mejor construido ¿No? Midnight Me parece Mucho más oscuro Y mejor construido De igual forma Estoy empezando A leer la segunda edición De Dark Zone Y me parece Mucho más oscuro Y mejor construido En su trasfondo Y en su historia Simplemente En ese apartado Si está Shadow of the Demon Lord No tiene nada Está hueco Por otra parte Lo de las reglas Es un poco extraño Siento que pudo haber Simplificado un poco Más el sistema Y por alguna razón No lo hizo De igual forma Yo no entiendo Por qué metió Lo de los dados O sea Yo no entiendo Por qué no dejó Lo del sistema De ventajas Y desventajas Algunos podrán decir Que es lo del autor Y lo que sea Los derechos de autor Y eso Pero para empezar Las matemáticas No se pueden regular Y la única forma La única La forma en la que pudieran O sea Haber hecho eso Es nada más decir Este Pues ya O sea O sea En vez de que se llamen Ventajas y desventajas Se llamarán Como lo llamaron Se llaman Bunzan No sé qué cosas Reboots O no sé O sea Lo que quieran Ponerle nombre De nombre ridículo Pero que se den Entender lo mismo Y pues es Es lo que Te quedas con la duda No sé Por qué rayos No hicieron eso Pero si prefirieron Hacer Algo Incluso más torpe ¿No? La respuesta es Quién sabe Porque a mí No me No me gusta Para nada El sistema Que están planteando Es Es No es un crimen No O sea Porque básicamente Es tirar Dado de 6 Y sumarlo Entonces básicamente Se debe entender Que el máximo Número que puede ganar Tu dado de 20 Es un más 6 Y el máximo Que puede perder Es un menos 6 ¿No? Pero Siento que Alenta un poco Las cosas Que siempre Estarlo tomando en cuenta Puede ser un poco Cansado La cantidad De dados Si puede llegar A ser como un poco Cansado Ah Ya me mataron Pero este Pero como se llama Pero pues Yo prefiero Nada más Simplemente tirar Dos dados De 20 Y te quedas Con el mayor Y ya O sea Es muchísimo Más sencillo Un sistema De ventajas Y desventajas No entiendo Por qué lo complicaron En ese apartado Porque es un sistema Que guarda Cosas complejas Y sencillas ¿No? O sea Como que El combate Por un momento Parece sencillo Pero luego Tiene una enorme Cantidad de acciones Complejas Que la verdad Si vale la pena Conocerlas Y saber usarlas Sobre todo Al principio del juego Porque te pueden dar Una ventaja ¿No? Sobre O sea Que aprendas Que puedes cargar Que te puedes defender De ciertas formas Que puedes hacer Ataques Para tirar al oponente Que aquí Si en cierta forma Si vale la pena Hacerle Restreina al oponente O mantenerlo Ahora si que mantenerlo sujeto Porque puedes obtener Este Varios beneficios ¿No? O sea Básicamente si lo vas a tener Como en En desventaja ¿No? En desventaja Si lo logras tirar Si lo logras desarmar Si Si sabes todos eso Pero pues Eso tienes que conocerlo Como jugador Y de hecho Usarlo Y al usarlo Pues vas a complicar el juego Y vas a Alargarlo un poco Tal vez O sea No No es No es malo Pero si es como Pues yo se lo veo Como una sobrada ¿No? O sea Yo no No entiendo Para que Tuvieron como que Incluirlo Creo que hubiera sido Mejor incluir Todas las técnicas Como Pues en el manual De hecho Externo Que sacaron de reglas ¿No? O sea No entiendo muy bien ¿Por qué Se quisieron animar Desde Desde el inicio Desde el corebook Porque luego Lo malo es de que Hay roleros que le dan Demasiada importancia A las reglas Y la forma en la que Vienen escritas ¿No? En lo personal Yo no veo ningún problema En que se cambien Y se modifiquen Pero pues Existen muchos Roleros que tienen Esa idea Yo no sé Por qué la mantienen Y por qué la defienden De que Ah Así como viene Tiene que ser Y no sé Que tanta cosa Eso me parece Una completa tontería O sea El rol Es rol Puede ser Se va a modificar De acuerdo a cada mesa ¿No? Tampoco se trata De que el narrador Tenga la última palabra Para nada Pero si se trata Como de Dejar en claro Estas van a ser Las reglas del juego Así va a estar la cosa Y ya ¿No? O sea No entiendo Por qué Por qué hay Tanto de esa visión ¿No? Tan rígida Por otro lado ¿Qué puedo decir? La magia Me parece Que es excesiva A pesar Poco número De hechizos Que se pueden ir Utilizando Realmente O sea Hay momentos En los que parece Que solamente Con el mago Basta Pero pues bueno Creo que eso También es en parte Ya Una marca De lo que es Este Jugar a D&D ¿No? Que el hecho De que Como el mago Puede ser Este Una basofia En los primeros niveles Y luego Convertirse En Un elemento Indispensable Dentro de cualquier Grupo de juego ¿No? Según va pasando El tiempo Entonces Es como Algo Curioso ¿No? Que así Se presente En ese tipo De De situaciones Cállate No abras La vocation Y bueno Eso es por ese lado Por otro lado No sé Si tendría Ya mucho Más Que agregar Me gusta El juego Quiero Seguirlo Jugando Y desarrollarlo Pero Hasta cierto punto No estoy seguro Si para mí Va a reemplazar A quinta edición Siento que Quinta edición Aparte de la popularidad Que tiene Y del hecho De que ya Una muy buena cantidad De roleros Ya se empiecen A familiarizar Con el sistema Lo cual facilita Pues las partidas Porque en cierta forma Si ¿No? O sea Quinta edición Si llega a ser Más complicado Que Shadow of the Demon Lord Pero Tampoco Tanto Más No hay Tanta Diferencia Shadow of the Demon Lord Por el hecho De posicionar La locura Y la corrupción Si va marcando Una identidad Y si va dejando En claro Que Es su propio Estilo de juego Al igual Que Como fue Este Lamentation Of the Flame Princess Para la OCR O sea Como que Se va marcando Un estilo Y una forma De jugar Lo cual es Pues bastante genial Pero también Hay que Pues Dejar en claro Que no ¿Cómo se puede decir? Que tampoco es tan único O sea O sea Conjunto elementos De una forma Que no se había hecho En un buen rato Y creo que eso es interesante Y creo que también Va planteando Un panorama abierto En donde Incita A que Más roleros Vayan experimentando ¿No? Vayan viendo Cómo Pueden Jugar Al rol Vayan 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 viendo Cómo Pueden Estar Combinando Sistemas Actuales Y anteriores O sea Y pues Sacar cosas Nuevas ¿No? Que yo creo Que es Esa es la forma En la que yo Me podría Todavía Apreciar Aún más Los sistemas Narrativos ¿No? Varios Con los que Pues si tengo Problemas Con sus Seguidores Y con sus Ideologías Que manifiestan ¿No? O sea No con todos Pero pues si Hay Hay varios Elementos Con los que No estoy De acuerdo Con Sobre Cómo se lleva A cabo Este tipo De Juegos Y sistemas Pero bueno Este De momento Ya no tengo Nada más Que agregar Este No quiero Confundir a nadie El sistema Me gustó Lo recomiendo Yo creo Que si es posible Que lo lean Y que lo consigan Que lo compren Que lo hagan Este Ya está en español Así que realmente Hay cero excusas Para poder Disfrutarlo Y pues Eso es todo Roleros Espero que les haya gustado Este estilo De reseña Un poco más Al ahí se va Más libre De Que me estoy haciendo Wey Que me matan Porque ni siquiera Entiendo lo que estoy haciendo Y pues bueno Eso es todo Y nos vemos En otra reseña Chao Que me matan